El Doctor X 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 Gracias, gracias. ¿Quién sigue? Yo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hace tanto tiempo. Vení, pasa. Vale. Estás bárbaro hoy, ¿eh? Te das 10 puntos. Realmente hace tanto que no te veo. Estás bien bonita, ¿eh? Mujer, vengo a persuadirte al remedio de mi honra. Y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando tus plantas me pongan. Y varón, vengo a servirte con mi acero y mi persona. Y así piensa, que si hoy como mujer me enamoras, como varón te daré la muerte en defensa honrosa de mi honor. Porque he de ser en su conquista amorosa, mujer, para darte quejas. Varón, para ganar honras. Vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando tus plantas me pongan. Y varón, vengo a servirte con mi acero y mi persona. Y así piensa, que si hoy... Bueno, arroja tu papel. Por favor, arroja tu papel. Ok, mira cámara, acción. Hola, me llamo Esther María López. Y he trabajado en varias obras de teatro. Estoy tomando clases en el set con Luis Felipe Tobar. Y he hecho varios comerciales y trabajo como gogo y edecano. Ok, ahora, a cámara, tres, dos, uno, acción. Te sirvo otra copa, si te quedas. No, 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 toda, toda la noche. ¿Qué? ¿No lo valgo? ¿Y tu mujer y tus hijos te esperan? No, que esperen. Escapémonos juntos, escapémonos juntos. Ok, muñeca, nosotros te llamamos. Gracias. Bueno, gracias. Valeo, bye. ¿Y qué le pareció? Esta mujer está como para comer y llevar. Ay, cabrón. Siguiente. Ay, güey. Lo que menos te van a ver es la cara. Sí, ¿verdad? Ya te dije cómo era justo. Ven. ¿Qué va a ir plano? Ay, estúpate, Rosa. ¿Son tuyas? ¿Y si son tuyas? Pues claro. Y muy caro que me costaron, ¿eh? Sí, va a caer. ¿Súper, eh? Gracias. Qué suerte nos queda, ¿eh? Con esas tipas que nos vienen a joder el empleo. Uno todos los días en chinga. Buscando casten, casten y más casten para que ellas vengan y no los rompen. Biches extranjeras. Sí, güey. Pero los muchachis están de no mames. Ay, Gloria. Tú no lo viste, ¿eh? Pues sí. Chavas, en general, más o menos, pero más sonrisa. Más fuerza en la mirada. Quiero que se coman al público. Así no me funciona. Muchas más ganas es para una empresa muy importante, multinacional, en la cual, si son elegidos, podrán viajar al extranjero. Nina. Disimula. A ver si te voy de cliente o barriera. Sí, es que no puedo. Claro que puedes. Es piruette, delfín, giro. Es piruette, delfín, giro. Señorita. Señorita. Gracias. De nada. Ay, es que estoy cansada. No sabes, ayer te hubo un evento de seis horas y me dormí como a las tres de la mañana. Rocky no me ha hablado. Entonces, ¿por qué aceptaste? Ay, ya sabes, ayer me llamó para que la supliera y pues no puedo decir que no, yo también tengo que cooperar para la renta. Hola, hola. ¿Qué tal? De nada. Buenas tardes. Menos mal que son dos horas. Faltan cuarenta minutos. Aguanta un poco. Lupe, el celular. No te lo digo otra vez. Buenas tardes. ¿Y qué? ¿Para qué fue el casting? Nada, lo mismo de siempre ¿Qué pero? ¿Qué hicieron a hacer? Parcela de caníbal, de tribu africana, de futbolista, de rey madre Chao ¿Por qué no vamos a comer? No, no, es que no puedo, a mí me están esperando Yo, yo, yo soy seto Oye, es que nunca uno sale como una estrella Me traje esto Ay, tan lindo Pablo ¿Tú no te imaginas cuánto lo he buscado? Análisis Ay, mi amor ¿Toledad? Ay, ya, hombre, dime Entonces dime, me gané el cine Ay, no, bueno, háblame Chao, chao, mi amor Nos vemos, chao, Pablo Ok Pinche güey Cuando dice que me va a llamar, no lo hace Y cuando menos lo esperas, llama ¿Seguirá enojado? Pues sí, y ni te quejes Porque como siempre te va a echar toda la culpa a ti Ya lo sabemos, ¿no? Eso no es nuevo Porque siempre crees tener la razón y la respuesta es a todo Y cada Ya te disto, güey, de nada, me cae Pero qué senos los que se hizo esta La va a ser bien fácil aquí Y si me opero Si me tocaría gastarme todos mis ahorros Me pagarían más Pero si me quedan mal A ver, niña Ayer deprimida Que no me encuentro Que ya me voy Oye, ansiosa Que si los globos Que dónde vivirá Relájate O vas a espantar a ese hombre Que te sirvan de algo Tus clases de yoga, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ya, ya No se burlen de mí De verdad, créanme No es gratuito Que él vaya a venir Justo cuando yo ya había decidido Regresar a mi país ¿Saben qué pienso? Que Dios trata de decirme algo Sí, pero como que te lo dice en China, güey ¿Por qué nunca lo entiendes? Ay, bueno, por cierto Se irá tan guapo como que estaba en la foto ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Te tocó una presa muy grande anoche? Es que hacías tanto ruido Ojalá la tuviera grande Gritaba pero de la ansiedad de no saber dónde estaba ¡Gracias! 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 ¿Sabes? ¡Ay, no sé! Pues el cual invidente. A ver, ya tengo... Me muero, me muero, me muero. ¿Cuál es ese? ¿El muerto? No, pues el suicida. Oigan, ya llegó la suerte, ya llegó la suerte. No, 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 tranquila, tranquila, que yo ya lo hice. Tranquila. A ver, Estela, a ver. Así que toda esa gritería no era por placer. Ay, no, qué desperdicio. No, pues ni tanto. Pero ya sabes que a los hombres hay que hacerlo sentir bien para que la saquen a una de apuros de vez en cuando. Que mientras más grite una, más fuertes se sienten y piensan que lo están haciendo mejor. Es una estrategia de guerra. Entonces... Ay, no, lo tenía chiquita. ¿Eh, güey? Por caliente no te esperaste a la prueba del fagio. O al menos me dirle el zapato, ¿no? Me voy a entrar a la segura. Yo casi no grito. Bueno, bueno, yo creo que gritaría si me subieran sobre una mesa llena de harina y me amasaran como pan. ¡Ay! ¿Quién te preguntó? ¡Ay! Mentira, güey. Me excitaría muy bien si alguien me estuviera viendo. ¿Cómo? Ay, no, cómo se nota que veo mucho cine. Yo a esta altura solo pido cinco centímetros más. No entiendes lo que pasa La vida aquí caña You will cry, you will scream Suplicando volver a empezar Será eterno Seguirás sufriendo La soledad es que te sos mal Que tu vida no me mueva en mal No me mueva en mal No me mueva en mal Bueno, si se les pone muy pesada pues mándamela Y yo la aliviano Hola, mi morenaza de fuego ¿Cómo estás? ¿No estás cabizbaja ni meditabunda? No, no, Freddy Hoy todo va muy bien Muy bien Me va Ay, mi Pocahontas ¿Cómo has estado, eh? Hey, Freddy, ¿qué onda? Trajiste la cámara Híjole, ¿qué crees? Que el cuate este que dijo que me iba a prestar dijo que siempre ya no Yo traigo una pero él me dijo que podía inventárnosla un poco barata A ver ¿Cuánto es barata? Pues no lo sé Lo que pudiéramos darle me dijo Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no me das el teléfono de él y yo lo llamo y pues lo cuadro? Híjole A ver, creo Uy, no ¿Qué crees? ¿Que no lo traigo? Ya Nos va a tocar pararnos el teléfono a ver si conseguimos algo tú O hacen lo que yo les he dicho con mi cámara, eh Se venderían como pan caliente Además van a hacer unas fotos muy artísticas ¿Y si lo sacamos de la renta? No, ni pensarlo Donde no le paguemos la renta mañana a Doña Anita mejor dicho Bueno, si me pagan hoy yo pongo algo Ay, güey El afilador se me va a salar lo del pago, leche Bájame, güey Son plazos No puedo creer que yo ande pasando por estas Ah, sí Y Rocky con escuela supercontactos y no me incluye en su valet Ay, amiga pero si va dos veces a la semana clase y eso cuando no llueve Serás muy su novia pero no se va a arriesgar, ¿no? Amiga, yo soy muy buena Ay, díselo a él Toda la licenciada en comunicaciones Ya de gato a tu carrera qué ganas de andar sufriendo El pago no es el mismo güey Además no quiero estar encerrando oficina Ay, amigas Qué problemita, ¿no? Lo que nos gusta no nos da para comer Ya Y lo que nos da para comer no nos gusta Bueno Oiga, no se demoren para que estemos las tres en el ensayo Ey, ¿qué onda? ¿Mi poca contas? ¿Si puedo contar contigo para lo de mi corto? Igual sí Lo platicamos Bye ¿Y tú qué onda mi morenaza de fuego? ¿Sí cuento contigo? No, 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 Freddy Muchas gracias pero no Mira, yo todavía no he visto ni el primer desnudo que me parezca verdaderamente artístico Al final lo único que quieren es vender carne y nada más Y si les sale gratis muchísimo mejor Así que muchas gracias No, sí, no me enojo pero es que llevo tres meses cobrando a te macho que no limón me a joder y cuando me llaman No grites no grites no es así en tu casa Entiende que no depende de nosotros, chiquita ¿Qué hacemos si el cliente no nos ha pagado y se ha hecho güey? Tranquilízate un poco Esther, cálmate nosotros nunca quedamos mal con vos entonces No, pero si me llamaron fue porque di al tipo que no me estaba haciendo ningún favor Güey, cálmate Es como se te pone la piel cuando te estresas y con eso que no tienes un macho que te aliven el hormonal peor Con la cara que me das no te agradece que te llamé ¡Te cumplí! ¡Me cumples el mundo! Ya, tranquila, ¿sí? Nada más acuérdate de una cosa La gente conflictiva se queda sin trabajo ¿Eso quieres? Hola, bienvenido Sigue nomás ¿Tú gustas? No, no, gracias Yo plátano y licuado Bueno, cabrón Ya me has de opinión y me vas a ir a la cocina Gracias No, 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 te acuerdo que no has visto tu estocón No, no, no había visto No, espérate, vista Ve nada más ¿Tampoco sabía que ya vivías aquí? Ay, ¿cómo crees, güey? O sea, aquí nada más estoy echándoles una manita No mames Ve nada más, cabrón Ya, viejas, están bien buenas Nada más están perdiendo su tiempo estas chavas Perdón Gracias, ¿no? ¿Qué? ¿Aceptaste el personaje? Pues sí Como todavía no viajo ¿Y ahora por qué? Bueno, ya verás después te cuento Ya ves, te lo dije ¿Cómo vas a irte a tu país si ya estás en él? ¿Y lo sabes qué hora? Como siempre, ya sabes Les dije que el ensayo era a las tres para que vayan llegando por ahí a las tres y media y finalmente empezar el ensayo a las cuatro ¿Qué te asombra, chiquita? Si es parte del encanto chilango O sea, está bien chido, ¿no, güey? Que tengas así tu propia cultura bien definida alternativa a todo el pedo, ¿no? Me fue bien la visión se supone Van a checar mi Rola con otras dos más a ver si les late ¿De verdad? Pero eso suena bien Bueno, tú tranquilo Relájate Tú, haz tu parte Que Dios y la vida harán el resto Igual Rola cantaste Así Ahí te va Adiós Si me llaman para el videojón Dejo las pinches agencias un buen rato, tú Ay, ¿no, qué haces? Vamos Ay, ¿para qué se ofreció? Le dije que a las cuatro y media ¿Puedo a México? Sí, señor Sí, ya tengo los boletos a Acapulco Sí, un momentito, por favor Disculpe, señorita Es una pluma que me presten No tenemos Sí, no se preocupe, señor Yo llevo a la gente Sí, nunca Falta quien quiera ¿Juras que te van a volver a llamar? Ay, claro A ver, ¿dónde encuentran unas piernas como las mías? Capaz de que sin venda ni te fuiste a tu país Y tratando de que la marca cambie de imagen Ay, yo qué sé Los 50 de la cintura de la Thalys Me vale Ni que fuera la última agencia ¿Tú sabes cuántas agencias hay aquí y menos tranzas? Y es que me cae Debería de haber un sindicato de modelos que controlara toda esa pinche agencia pirata que se anda robando todo el dinero de la gente Bendito el suelo por donde caminan, mamacitas ¿Las llevo? Pobre Cuidado, güey Ay, perdón Estás pendeja Si existiera ese sindicato a ti sería la primera que mandarían a volar Por extranjera, indocumentada por robo de trabajos y por cogerte a nuestros mexicanos Ese taco sí me lo empaco A ver esa torta, este chilito ¡Pinches putos! ¿No tienen madre? Ay, güey El síndrome de pulgarcito De todos, el más chiquito Ay, pues yo sí la perdono, chinga Así me gustan, cabrón Un taquito ¿Buenos? Ya llegué Mira, hay de todos los precios para escoger Ahí se los dejo Órale Mira, aquí sí caben las de Esther, ¿no? No, órale Mira qué padre está esta Esta playera para performance de piratas Esta tiene mi nombre Sí La perra y sus perritos, ¿no? Hola 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 Dime, dichosos ojos Ven y dime cómo se me ve porque tú sí tienes buen gusto Felicidades, Pablo Hasta que te dieron un personaje que no es el del silbiente o el del chistosito Sí, güey Pero ya no saben qué ponerme a hacer Bueno, pues poco a poco Así empezamos todos Oye, y acá entre nos ¿Qué onda con la Betty? La neta, güey En ese fagio con la Yadira ¿Sí o no se te paró? ¿Sí o no? ¡A huevo! Es la que le vengan a decir a uno que es muy profesionales, ¿no? Son mamadas, cabrón No es divino Ay, la que se iba, ¿no? Si Cecilia no va a su país su país va a Cecilia Bueno, bueno, bueno Ya, Lalo Lo que pasa es que pues a donde yo vaya mi instrumento de trabajo va conmigo Oye, le bajan a la filosofía que hay menor edad Bueno, bueno Eso está buenísimo Yo estaría tonta si estuviera en tu pellejo Aunque Pablito no está nada mal A ver, a ver, Lalo ¿Qué tiene que ver Pablo con todo esto? Oye Perdóname que lo haya traído pero es que me dijo que tenía que traerte una cosa y ahí está Híjole Tú con dos galanes y yo sin nada Mira, si quieres hacer una donación yo me conformaría con cualquiera de los dos ¿Me sacrifico? Para eso estamos las amigas Yo me sacrifico para el rubiecito y el amiguito tuyo Ay, qué lindo Qué lindo Está buenísimo Como una escoba barriendo no quieren dejar nada La que no quiere dejar nada es otra, ¿eh? Yo me conformaría con una miradita A ver, te aclaro Con Antonio pierdes el tiempo Olvídate porque nada que ver Y pues, Pablo que yo sepa bastante perro Ay, mamita Perro que ladra no muerde ¿Qué? ¿Muy macho? ¿Homofóbico? ¿Padres ejemplares? Todos han caído en este hueco Ay, Dios mío Es que caras vemos nalgas no sabemos Dios mío Ya cállate Cállate Oye, me van a romper No me lo ves Ya, ya, ya Es que algunos galanes de las telenovelas son gays entonces las actrices no tienen de qué preocuparse Sí, güey y entonces hasta son bisexuales Gays bisexuales Open minds Tienes una pinche bola de putos y los que se juntan con ellos también A huevo Oye, Sal ¿Y qué vento vamos a abrir? Pues mira es la inauguración de un hotel que lleva gente chica y es como una onda así muy acá muy new age es como un spa que van a descansar y pues van a ver así el show, ¿no? O sea, muy relax ahí la gente Bueno la idea es esa, ¿no? Sí me entienden, ¿no? O sea, para presentar un show y pues que todo esté bien ahí Ajá Chico Bueno, lo importante es que tenemos que echarle ganas porque de ahí depende de que nos den diez eventos más todavía, ¿no? O sea, hay varios hoteles en la República Mexicana entonces este pues hay discotecas y pues a lo mejor hasta Chansey nos quedemos de fijo en una, ¿no? trabajando ya Entonces hay que echarle ganas ¿Y eso, Pablo? Ajá ¿Vo por acá? Pasaba por aquí Decidí traerte el libreto Ay, caramba el libreto se me había olvidado ¿Cuándo es que es la audición? Confío en tu memoria de actriz o te lo digo por enésima vez ¿No? Estás distraída un poco No, no, no es eso, Pablo Lo que pasa es que no sé ese tipo de teatro ¿No te gusta el teatro? ¿Qué te pasa? El teatro de época Imagínate actriz negra protagonizando la dama boba no se la pierda ¿No? Ah, ya sé, ya sé Tú prefieres el absurdo, ¿no? El absurdo teatro del absurdo Hola ¡Corte! Rompe con el cliché de la espera ¿Qué haces mientras esperas? ¡Exacto! Hace exactamente lo contrario La importancia de Becker es que el ser humano asume lo trascendente de su estupidez Llega a su casa muy tranquilamente Ocupa el lugar previsto de su sangre La fuerza que te enamora Eso, a ver no es el tipo de teatro Lo que pasa es que no hay propuesta Todo en verso Los vestidos con crinolina Mira La silla La mesa La camita en escena Ay, no Para eso mejor voy Tomo el libro Lo leo ya O si me aburro mucho Prendo la tele Y bueno Présame el libreto Présame Y ahí vemos Ah Se me quedó en el coche ¿Sabes? Pero más tarde bajo Bajo por él Muy bien Lalo Mira Entonces Haz de cuenta Esta es la pista de la disco Entonces tú vas a salir primero de frente Acá haciendo tus pasos Ya sabes Te colocas aquí En lo que llega Jorge ¿Sí? Jorge llega Y se ponen los dos de frente Y están así con su vestuario Y toda la cosa Entonces en eso Yo voy a aparecer en el cambio de música Todo encapuchado Y haz de cuenta Llego Y acá agarrado Entonces ya Después levanto la vista Abro las capas Volteamos Nos agachamos los tres Y agarramos a la chica ¿Sí? La levantamos Y... Oye Ceci ¿Las chicas? Pues no sé Este... Él se fue a cobrar Pero yo creo que no se demora Viene pronto Pero ensayemos Ensayemos Que cuando ella venga Yo le explico Sí, aprovecha Que ahorita La morenaza De fuego Está de buenas pulgas ¿Ah, de veras? Ah, no me digas ¿Ya arreglaste Lo de tus papeles? Bueno, pues eso Todavía no Pero hay otras cosas Que se están resolviendo ¿Y dónde está Eli? Pues no sé De pronto me agarró El tráfico, ¿no? Como tiene un tano trabajo ¿Por qué no le hablaban Al celular? Bueno, bueno Pero qué La que tiene que llamar Es ella Ya es la que viene tarde ¿No? Bueno, si llega también Pues yo hace rato Le acabo de marcar Al celular Pero no entró La señal De seguro Va a estar pasando Por los puentes De viaducto Ya ves que se interfiere La señal, ¿no? O sea, de tener retraso Por el trabajo Pues ya ven Yo también en la mañana Igual, este Pues me retrasé un poquito Porque venía En una avenida principal Lo que es viaducto Que se aparece Un tipo con bicicleta Y pues mi cuate Por no querer Este Chocar con él Pues tuvo que esquivarla Entonces cuando la esquivó Haz de cuenta Como viene tan rápido La llanta de atrás Entonces esquivó En esos días Va a haber un casin Muy interesante Ya te tengo contemplada ¿Y van a pagar bien? Sí Bastante bien ¿Ven a querer un postrecito? Ay, no, gracias, no ¿Por qué no? Un postrecito Tú también, mi niña Una vez al año No hace daño Bueno, pero a mí Deme el plan Estés, no te preocupes Al fin es que el flan No tiene azúcar ni grasa Bueno, sí, la de la leche Pero la leche alimenta Y la azúcar es energía Que se quema en corto en el gym ¿Alcanzaré a ir al gym esta noche? Para mí, el de tres leches Y me traes un belis Corfis Ay, es que la combinación me encanta No te preocupes, Lupita Estamos celebrando Que seguimos trabajando juntos Esto es solo el principio ¿A dónde quieren ir? ¿A bailar? ¿A tomar un plato? No, gracias Es que tenemos que Tenemos un ensayo Ay, pero igual sí Háblame como la socha barcanda Y le consigues un amigo a Esther ¿No? Sí, claro Bueno Pues yo ahorita regreso Mira Aquí están cinco mil tuyos Y cinco mil para tu amiga Esther Tu amiga es muy buena Pero está un poco grandecita ¿No crees? Ay, dale chance Es bien chambeadora Además Tenemos que pagar la renta Veremos 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 Entonces en el intro Mire, vamos a hacer la cargada Y... No, pues necesitamos más espacio Mejor nos movemos para acá Y esto... Ay, Sado Perdóname Pero es que no entiendo Es que me estás explicando todo Como si hubiera llegado Desde el principio Como siempre, Adelio El problema de siempre Llegas tarde Y encima de todo No pones atención Ay, ¿y tú qué? Si vas y vienes con papeles Y globos Bueno, ya, chicas Tranquilas Ya, no se peleen Miren, si quieren ustedes Descansen un momento En lo que yo le explico a Adelio ¿Vale? Ok Ven para acá Ven, Lalo Échame una mano Uy Entiendome lo esperaba, mi Sado Pero que todo México se entere Chao Uy, güey No me digas, güey Escribe La huevo Mis respetos, güey Me imagino la disciplina Que es de tener Para mantener ese cuerpo ¿Y tú, Pablo? Ay, así es su constitución En cambio, uno que le chinga Y le chinga A un par de gorditas Y valió madre Ay, como me ven Yo estuve jalando Un rato en el gimnasio Pero la neta Me pudo más al dinde Que otras cosas, cabrón Pues sí Pero me imagino Que cuando te pagan Por tu imagen Eso compres el esfuerzo No, además Eso se vuelve una forma de vida Al chile, al chile Mínimo Cinco de cada diez strippers Son putitos, cabrón Ay, ya te estuviste Sacando las strippers Pulvete la nariz ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? A ver Gimnasio, renta Y tratamiento facial Cuatro mil pesos Y sigo debiendo Oye, ¿qué onda Tu holacita de esta noche, eh? Gracias por preguntar Ay, ya sea ¿Qué es, güey? Ay, mira, pues Salida de paso Pero si te falta lana Yo te soluciono Hola, Jesús Ay, sí Imagínate que Estela Está muy enferma Sí Ayer se fue a cenar Al Samuel Ay, no sabes Intóxico No ¿Traigo una mega chorrera? Sí, de hecho Yo también pensé en eso Pero mañana Tenemos que pagar la renta Y, bueno No queremos tocar Es el dinero Ay, gracias Órale Oye, pero pasa como a las siete, ¿no? Es que la dejé dormida Hasta luego Sí, estás bien, bendiga Pero si todavía le debo La mitad de lo que me prestó Para las chichis Y no le voy a pagar Con cuatomate, güey Ay, pues tan digna, ¿no? ¿No la asiste esta mañana? Ay, güey, pero Es, es, es Dame chance Estaba haciendo casting Ya quiero ir en serio O algo Ay, sí, pues Pero mira Mientras te traiga ganas Tú sácale provecho Ay, no sé Un día dile que te duele la cabeza O, no sé Que te bajó la regla Y así te lo llevas Hasta que se canse Mira, quien te oyerá, niña No creería en cómo te trae el Rocky Caso de herrero Y cinco, seis, siete, ocho Y es uno, dos, tres, en cuatro Giro, seis, siete, ocho ¿Ok? Terminamos aquí en el opening Y nosotros nos retiramos Se quedan Ceci y Larva Haciendo un baile erótico Con los pelos, las capas Y nosotros salimos para cambiarnos Ay, perdón, perdón Pero ¿a poco lo que acabamos de hacer Era para el opening? Ay, Isado ¿Cómo crees? Pero si te dije claramente Que le entraba Pero que no alcanzaba A llegar al opening Te dije que tengo llamado En las luchas Y no puedo faltar Tú nunca puedes Ni quieres, Isabel Yo no entiendo Por qué te comprometes Y no vas a cumplir Ay, perdóname, Ceci Pero tú sabes Que esto es una simple muestra No hay dinero Y las luchas Son mi entrada fija No me voy a arriesgar Además, yo me arreglo con Sado Él fue el que me habló Ah, sí, chavos Sí, perdón Se me pasó No les avisé Pero, bueno, miren No se preocupen Ahorita descansamos Un momento Y yo ve ahorita Cómo lo resolvemos ¿Sale? Este, a ver Jorge, Lalo Acompáñame Ay, sí Ay, nena No te enojes conmigo Esta vez fue despisterezado Y tuyo, Arely Y tuyo Porque siempre andas despistar En la luna Que es lo que te pasa Mira, te quiero decir una cosa Yo siento que estamos perdiendo tiempo Y yo no tengo tiempo para perder Porque tengo otras cosas que hacer Ay, Ceci Mira, la verdad es que sí tengo broncas Y necesito que me ayuden A ver Es que la mujer de Rafa Su esposa Lo echó de la casa Y no tiene dónde quedarse Imposible, no Ay, nena Por esta noche Es que yo trabajo Y ni modo que se vaya a un hotel solo Capaz que se regresa No, no, no Mira, no Se te olvidó que en esta casa vive Lupe Y que Lupe no se lo traga No, no quiero problemas No Ay, tú sabes que Lupe está encabronada Porque él me eligió a mí Además Ella no tiene nada que opinar en esta casa Arely No Ok Pues voy a casa de mi prima Vuelvo en una horita La convenzo Y regreso por él Es que para que esté distraído Tú sabes Y no se ve prima Sí, porfa ¿Cómo va tu modelo? Aburrida Como siempre Oye, mi papito Pero Qué bien tu sopla Pero es así para todo ¿Y por qué no con Jimena? ¿Así te sales de pedos? Pues tienes razón Pero No creo que se pueda Porque en el show Las quieren más chichonas Entonces, mira ¿Podemos meterla mientras? En lo que llegue a estero ¿Sí? Puede ser No, ya es tú o no, güey O sea, cuando terminas de empezar, cabrón Yo tengo un chingo de cosas que hacer Y no entran vamos a chingar Ya, espérate, güey Estamos de avanzado, cabrón ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Chinga ¿Qué pasa, güey? A la chingada ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? A la chingada con todos ustedes ¿Me creen? Pinches artistitas, ¿no? Y lo único que son Ya estuvo, chingada Pinche bola de putos Y malcogidas Chinguen a su madre Ven a la verga de aquí, putos A la verga Putas madres Tenso de putas de mierda Ustedes también Ay, qué parte Pinche puto ¿La hora qué? Si todavía no le estás ofreciendo nada Bueno, Esther ¿Qué quieres que haga? Estaba súper ocupada Con lo del ensayo Coordinando lo de la llegada de Antonio Además, ustedes me dijeron Que iban a llegar temprano Y como siempre Ah, pues ya sabes Lujo esperando a Rocky ¿Por qué? No, no puede ser Pero yo no entiendo a esa niña Porque sigue obsesionada Con ese hombre Mira, ella es joven Bonita, independiente Y ahí está pegada Ni siquiera la complace sexualmente Se queja de ella Entonces, pues no sé ¿Para qué quiere tener un hombre ahí? Como si tener un hombre fuera Credencial de presentación ¿Ah? Por eso Es que los hombres nos tratan Como nos tratan Ya saben Ay, güey Dale chance Todavía no saben lo que quieren Bueno, ¿cuándo lo vas a ver? No sé Será bueno que pronto Mira, recuerda que Jesús no tarda en llegar Ah, sí, gracias, nena Me pongo unos pants Y ensayo un rato lo que llega Y así vengo en una ropa de casa Órale Oye, pero empieza a sudar, ¿no? Para que piense que tienes hiebre Dios mío Mira, Lupita, esto también Y hay un padre en la bolsa Sí ¿Te puedo olvidar? Sí, ¿por qué no? Con eso de que ya no se te puede ni hablar De ciertos temas, ¿no? Temas sin conclusión Hay cosas que no se dan para concluir Simplemente se dan y ya Yo no tengo la culpa Si Roque se enteró Sabías que podía pasar Todavía esperas que te perdone Y te tomé en serio Ay, recóbelo Gracias, Lupita ¿Y estas atenciones? No te acostumbres Porque es la primera y última vez Ay, gracias, Lupita Ay, papá ¿Y tú qué haces aquí tan solito Y mirando para ti? ¿Y por qué no miras para arriba? Anda Dale, ¿me ayudas a poner los globos en el techo? Dale Ah, sí, papá Para arriba y para adelante Para atrás y para coger impulso Bueno, mis amores Esta muñequita se les cambia de parado Adiós Salud, cuídate mucho Nos vemos Adiós Adiós Chavareli Muchas gracias Ok Ahí te encargo a la venta Adiós, mi amor De rato vengo por ti ¿Cómo ves eso? Dale, ven Que se quede todo el tiempo que quiera Ya, ya, estira Venga Bye Chao Bye Adiós Bueno, ¿qué tienes? Está bien bonito Bueno Sí Bueno, ahora velo Mira el pasado Rafa, ¿es el asesino? Sí ¿Te ayudas a poner esto, papá? Claro Ay, me loco Básame Para mí ¿Sí, bueno? Hola, Frankie ¿Qué onda? Órale Oye, ¿qué crees? Este no está, ¿eh? Y yo creo que va a tardar un buen en llegar Ajá Ah, este es el estéreo Sí Oye, pero me hables al rato, ¿no? Órale Besos Bye Hola, Jesús ¿Cómo estás? Ay, bienvenido Tus escaleritas, quebra Ay, sí Eh, buenas noches Mi estercita Ahí está en el cuarto Voy con ella Órale Oye, pero mira, ven Te voy a presentar más amigos Buenas noches, muchachos Sí, pero mira, conócelos bien Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Hola ¿Qué tal? ¿Viste, Martín? Un autógrafo luego, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eres Pablo, mi amigo? ¿Cómo? Señor Qué morenazo, Karen Hola, Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, vaquero Eh, buenas noches, joven Buenas noches ¡Ay, bienvenido! ¡Permina! ¡Ay, qué bonita chamarra! Bonita, ¿no? Sí, mira, combina muy bien con tu sombrero Pues es como que de vaquita Pobre vaquita, se murió, muchacho Por favor Este, este... Bueno, ya ¿Qué galante me estoy? ¡Ester! ¡Vino Jesús! ¿Sabes qué? Voy al carro con el libre, ¿eh? Me la voy Ok, ok No entiendes lo que pasa La vida aquí, allá You will fight, you will swim Suplica no volver a empezar ¿Qué es la hora de ir, muchachos? Este, son cuarto para las ocho A ver, como esto se prolongó tanto Yo tenía otro compromiso Un amigo mío Está a punto de llegar desde Colombia Es más, en cualquier momento Entra por esa puerta Entonces, ¿ustedes me pueden hacer un favor, Soter? Pues cuando sientan que no vaya a entrar Prendemos la luz y sorpresa y todo eso No, 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 no Miren, 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 es en serio ¿Lo saludan? Entonces, chiquita Ay, mami ¿Pero qué necesitas andar viajando al mundo a trabajar? Ocho horas parada Con shortcito y ocho grados Pero es que tengo que comer, ¿entiendes, macho? Que no tengo a nadie en este país Dije que tengo una renta que pagar ¿Cómo que no tiene a nadie? ¿Y yo? Además con lo que come Si usted es una reina Nomás tiene que pedir Si quiere actuar, actúe Bailar, baile Haga todito lo que quiera Sí, claro Y luego te enculas con otra Y mi renta a la goma, ¿verdad? Bueno, pues, gracias Pero no Oye, Jimena ¿Están esperando a alguien? Ah, es un amigo de la chica que viene por unos días nada Ah, ya Pensé que era parte de algo que estaban ensayando Pero, macho, esto es mucho dinero ¿Cómo te voy a pagar todo esto? Mira, ¿sabes qué? Yo solo necesito tomarme unas pastillas y listo, ya Así estoy como nueva, ¿vale? Ay, güerita ¿Cómo cree que le voy a cobrar un solo peso? Usted nomás págueme Con el honor de verla en la pantalla grande Y que yo pueda decir La conocí cuando no era famosa Y me cae que me doy por bien servido Nomás no se olvide de los pobres Bueno, muchachos, muchachos Ya se acuerdan lo que les dije, ¿no? Bueno, cuando él entre Ustedes se esconden y van a gritar sorpresa Ya saben, ¿no? Ya lo saben Ok, no me van a acercar, mamá Ay, sí, ya Escóndanse, escóndanse Por favor, escóndanse Ok, gracias ¡Sorpresa! Claro que es una sorpresa Que llegue alguien más y no me avisen Le alquilé el departamento a dos Ahora hay tres Pero cuatro Ay, doña Anita A mí me da tanta pena con usted Pero mire Nosotras rentamos el departamento No por cupos o por cuartos O cuántas personas hay Vamos, Jimé, acompáñame Ay, mire, doña Anita Las muchachas nunca se han retrasado con la renta Además, el muchacho no va a durar mucho tiempo Máximo dos semanas Dos semanas es medio mes Y tú ya llevas una semana Así, chiquita, muy bien ¿Cómo se siente? Eso ¡Joder, llegó Antonio! Es un exnubio de Cecilia que viene a estudiar Espérame en la sala Y yo me cambio rapidísimo Y salgo a saludar, ¿vale? Ay, vente, Jesús Siéntate Y ella es Lupe, la bailarina Ah, la que baila con Emanuel Hola Ay, pero qué manos tan fuertes ¿Qué ondas? Yo soy Rafael Antonio Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, sábado Toño, para todos Hola, Lalo Hola, Jorge Ah, ¿qué hubo, hermano? Jesús Treviño Martínez de la Garza Mucho gusto, joven ¿Cómo está? Y él es El pendejo que estoy inflándote los globos Ya me voy Hasta luego Bueno, joven ¿Y cuánto tiempo se va a quedar por aquí? Pues, señora No sé Ella es doña Anita La dueña del departamento ¿Pero será que podemos hablar de eso después? Vamos, Antonio Pero qué afortunados los ojos que lo ven De hecho, es lo mejor que he visto por aquí Últimamente Oye, pues, ¿qué le he podido decir, señora? Pero, por favor, tome asiento No, no Al contrario Una persona tan respetable como usted Merece un poco más de atención ¿Por qué no me acompaña y le invito un cafecito? Ya que aquí ni agua le dan Definitivamente aquí estas jovencitas No saben lo que les conviene ¿Vamos? Pues, este... Venga Venga y platicamos Hay que pensar en algo Para que estas niñitas Sepan que usted se preocupa por ellas Ven por acá De verdad que no me esperaba esto, Ceci En detalles no has cambiado nada Bueno, pues, yo creo que en esencia sigo siendo casi la misma Solo que con un poquitico más de experiencia No, si has cambiado Te veo más linda y delgada De verdad te parece Bueno Lo que pasa es que con este trabajo, pues Un kilito menos Son unos pesitos más Y con eso no me descuido Te tengo una sorpresa Cierra los ojos Mira, ábrelos ¿Te acuerdas? Ah, la había olvidado por completo Adelante Hola Mira, te presento a Esther, mi mejor amiga Chévere verla Ceci siempre me escribía sobre usted Gracias por acompañarla Ay, qué lindo Pues no ha sido tarea fácil Pero a pesar de todo La niña es buena persona Ay, sí, cómo no Mira, créele, Antonio Que para ella ha sido todo un sacrificio Porque no te imaginas Le oye a todas las personas trascendentales y profundas Y a que no adivinas El yoga es buenísimo Para mantener la elasticidad El libro que te dio Te explica muy sencillamente Cada ejercicio Ay, de verdad, ¿no? Sí, claro ¿Sabes que ahora que lo pienso Me doy cuenta que Ya no me queda tiempo Para ir a mis clases de yoga Espera Trae un capítulo Acerca del acondicionamiento físico Del actor ¿Sí? Sí, increíble, ¿no? Bueno, ¿y qué hago para tener ese libro? ¿Tú me lo prestas? Yo te lo presto Hay varios muy buenos Ya verás Al que no quiere caldo Se le dan dos tazas La persigue Y tú no te preocupes, Toño Porque mientras no encuentres algo mejor Aquí no te va a faltar nada Hola, hola Hola ¿Qué comen? ¿Qué no me dan? Tony, cómo has crecido De veras que no hay que ver con las fotos, ¿eh? No, mami, no sé qué era de las fotos Que son engañosas Vean nomás el afiche Es tan linda Pero en persona Son hermosísimas Bueno, ¿qué se motivó? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes ahí? Mira Orgullo mexicano Un momento, un momento Que el joven tiene que comer algo antes Para que aguante, ¿no? Pero, pues yo ya preparé algo De eso me encargo Yo Vámonos Vámonos Permiso Ven Ay, qué rico Pero ahora tengo un problema Yo pensé que todos estos ya se habían ido Y pues esto no me va a alcanzar Ay, niña Es que Lupe sacó el tequila mal ahora Y tú sabes que a chupe gratis No hay quien se la resista Pero Yo te lo soluciono ¿No te preocupes? De verdad Ay, ¿sabes qué? Ya se fue Jesús Sí Pero para el segundo piso ¡No me digas! Híjoles, hasta que encontró a alguien que lo aliviale A que esto no lo superes ¿Ustedes juzguen? Órale, ¿qué es esto? Parece un análisis, güey A ver Está suavecito Parece más bien como bebida esa que te dan para después de comer ¿Cómo se llama? Un digestivo Ah, un digestivo Esto es para señoritas No, mira El tequila entra fuerte, güey Pero Con tantito limón y sal Ibas a saber lo que es bueno No creas El aguardiente es como las mujeres Entra dulce Pero cuando te coge Te acaba Mientras no dejen de coger No hay pedo Antonio, Antonio Esa palabra coger Te propongo que no la uses mucho aquí en Colombia La utilizamos bastante Pero aquí ¿En Colombia se usa mucho coger? Mañana mismo compro mi pasaje Mañana te explico Bueno, bueno Yo sí quiero saber si es cierto lo del ritmo en la sangre y todo eso Así que Le voy a poner musiquita Venga ¿Eso está bueno? ¡Ahhh! ¡Venga, a ver! Venga, a favor Oye Tú sabes que es muy ilimitado, ¿no? Todo lo que piensas Pero aquí al César Lo que está el César Y aquí está La representación de Cuba Presente ¿Qué? 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 Chupra por el Príncipe bueno Bueno, bueno Ay, qué lindo ¿Qué? No hay Príncipe malo que dice No hay queuar Cuidado No hay queuar ¡Z régulasta Para irse Vamos a mover el paseo Vamos a mover el pan Gracias Ay, no, gracias. No me cuesta nada más. Antonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pincecitos tienes, macho? ¿Con qué no se va para pisarte mejor? ¿Qué pasó? Pero por lo menos deba que termine, ¿no? ¿Perdón? ¿Y desde cuándo es tan sacera? Ay, pues si se trata de embargarse, güey. Niña, por favor, un poquito de respeto, un poquitico nada más, anda. Estoy hablando con la dueña de la casa. Ven acá. ¿Tú tienes que comprar una mitad conmigo? Tommy no me conoce, fíjate. ¡No me conoce! ¡Chavas, Chavas! ¿Tú no me conoces? ¡Chavas, Chavas! ¿Por qué no me conoces? ¡Chavas, Chavas! ¿Por qué no me conoces? ¿Por qué no mejor mostramos el performance Antonio? Sí, sí, sí. Mejor vamos. Vamos. Sí, sí, sí. ¿Pero ahora sí? Sí, sí, sí. No, pero... Ah, no, no. Ah, no, no. Por favor. Lupe, ¿nos ponen la música, por favor? Sí. Gracias. Venga, empezamos. Cinco, seis. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, tres, cuatro, seis. Uno, tres, cuatro. 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 Lástima que no les aseguren continuidad y proyección La neto, yo digo que las viejas deberían enseñar un poco más Bueno, pues sí, con esos cuerpos Bueno, vamos a dar una poparacha para comprar botanas ¿Qué es para este? Bueno, 20 pesos ¿Un peso? Bueno, por acá ¿Sabes mamá, tienes algo? Déjame ver Híjole, ¿qué crees? Creo que se me olvidó el dinero Oye, Rafa, préstame 20 pesos, ¿no? Híjole, brother, es que no traigo, no sabía Pues... Oye, Antonio, cuéntame, ¿cómo dejaste tu país? ¿Es cierto eso de lo de la guerrilla y la violencia o nada más es puro cuento? La violencia existe Pero está sectorizada Sí, 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 Sado, es igual que aquí en México Es como lo que pasa en Chiapas o en Ciudad Juárez No, 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 cría fama y échate a dormir Mira, sin hablar de ofender, pero a mí me contaron que eso del narco y los secuestros lo aprendimos ustedes Ay, claro, no, 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 no me digas eso, no me digas eso si lo aprendieron un poco por malos estudiantes que son A ver, ¿por qué no aprendieron de otra cosa? ¿Por qué no aprendieron de, de baile, coño, de, de alegría de ellos, a ver? Pues la verdad sí, güey, ¿eh? Ay, pues tu vida. ¿Qué onda con Arie? ¡Ey! Ay, no sé. ¿No hay que volver? Bueno, ya la conozco. Estoy marcando el celular y no me responde. Ya saben. ¿Quién sabe si llegan? Ay, pues quién sabe. Bueno, pues con permiso. Yo colaboro con nuestro barrio. Oigan, si me abren, digan que no estoy, ¿no? Te botaste, mamita. Te botaste con eso, tío. Pues yo no sé si me boté. Pero, bueno, tú sabes que cinco años son cinco años. Y ha pasado mucho tiempo. Ay. Mira, yo no sé qué intención es para que le hagan todo mi proceso. Mamita, lo que tú quieras. Los hombres hacen cualquier cosa por ustedes, brujas. Claro, los verdaderos hombres. Que ustedes sean unas pendejas es otra cosa. Ah, bueno, bueno. No sé tú, pero yo encontré en mí. Yo encontré en mí. Vaya, ese muchacho, el caballero, ese joven. Cosa más bonita, caballero. Ajá, ajá. ¿Quién es conmigo que te lo tenían, eh? Ajá, muy bien. Pero, bueno, a ese yo lo caso. ¿De qué lo caso? Lo caso. Y me en buena onda, ¿sí? Mira, él es mi mejor amigo y Jorge es un súper tipo. Así que tranquilita. Ay, claro. Y bueno, niña, y aquí entre nos, ¿por qué tú nunca te agarraste el tuyo? Bueno, pues, ¿sabes qué? No sé, Lalo. Pues, a lo mejor es cierto que hablamos el mismo idioma, pero el lenguaje es diferente. Yo no sé, con el cuento aquí en México, pues, que no hay negros. Yo me sentí siempre como, como, no sé, me miraban como un objeto sexual. Ajá. Creo que me dio susto defraudarnos. Ay, ella tan comprometida, tan consciente y tan profunda con su labor en el mundo. Ajá. Pero aquí entre nosotras, a ver, responden nosotros y quiero saber. ¿Así están todos colombianos? Oye, Antonio, y platícanos, ¿cómo están las muchachas ahí en Colombia? ¿Es cierto que son guapas, exuberantes? Sí. Hay muchas mujeres bonitas en todas las ciudades. Sí, ¿y cuánto cuesta el pasaje, güey? Porque la verdad aquí ya ni nos quieren, con tanto exajero. Digo, sin ofender. Sí, y también, como dice el dicho, ¿no? Pues, nadie es profeta en su tierra. Y con la competencia ahorita de las mujeres, con sus campañas feministas, imagínate, ese de... Por nosotras, las mujeres, siempre juntas, trabajando para todas las demás. ¡Sá, tán, 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 tán. No, la neta, yo digo que es cuestión de actitud. Unos lechones rubios, un pilente, un ronciadito, pasa un casting y falsea un poquito de la voz, y yo estoy todo, boludo, ¿viste? Sí, no se amamó, güey. ¿Qué? ¿Cuál fue el chiste? La verdad sí fue muy provechoso, amiga. Tengo que seguir tu consejo más a menudo. Oye, oye, ¿y qué onda con el Rafa? Que aprendes rápido, güey. Es que Rafael está bien bueno y tú lo sabes. Aparte, ¿cómo me cae mal la deli? Ay, sí. Oye, pero no olvides la prueba, ¿eh? Del tacto. Acuérdate, pulgarcito. Sí, eso estaba cuando interrumpiste, pinche envidiosa. Luz de teléfono. Ay, que no estoy para nadie. De hecho, ya colgué. Ah, era Rocky. Ay, amiga. ¿Por qué no agarras a Jorge como tú, pero en nada, por lo menos? Estoy esperando la llama de ese pendejo y mira. Ay, sí. Pero vas a ver, me va a oír. Que al cabo la noche es larga. Vale. Voy a llevarle el dinero a Cecilia y salimos de esto, ¿no? Ay, no, no, no se lo lleves. Ay, no, aparte es una santurrona. La verdad no se lo merece. Es bien ojete. ¿Qué hizo mientras nosotras casi las damos? Ay, sí. ¿Vender sus playeritas? No, sácate. Páseo, amor. Ay, ya, 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 Nina, bájale. Ella tenía que estar aquí con los demás, tú lo sabes. Ya no, tú un beso. Ahí te regreso. Mamá, yo no insulté a mi abuela. Tú sabes cómo es ella. La mires y se encrespa. ¿Por qué no le preguntas lo que ella me dijo? Mamá, yo pago el teléfono. ¿Tú sabes que ella llama a Estados Unidos todos los días y habla como si estuviera con su vecina? Ajá. ¿Yo hago el super sola? Mamá, somos cinco. ¿Dónde está el regama? Yo lo puse aquí. Ah, pues entonces ya crecí, ya me fui, ¿ok? Ah, pues a ver cómo le hago, yo después te llamo. Perdón. Tranquila. Tranquila. ¿Qué pasa? Vámonos. Pásame mi chaparra. Ay. Gracias. Oye, ¿será que me pueda despedir de Luque? Ah. Oye, ¿y Antonio? O nos despides tú de él. Bueno, bueno, déjenme ver dónde está. Oye. ¿Qué pasa? Ah, suena que una pelea. ¿Qué fue? Vamos a ver. Solo aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias, mi amor. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Mire, joven! ¡Conmigo ni se meta! ¡Que tengo amigos muy influyentes! ¡Ya te lo dije! ¡Otra más! ¡Que me vuelvas a hacer de esa y me cae que cita interno! ¡Pero mi hijito, si el señor es amigo de los niños! ¡Por favor, mi hijito! ¡No los vi cagas! ¡Mire, joven! ¡Respeta a su madre, por favor! ¡A ver! ¡Tráiganme usted a su madre para que vea cómo la respeto! ¡Con mi madre no se mete ningún borracho vecindario! ¡Borracho, yo! ¡Borracho, yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame siempre también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sos pinches drogadictos! ¡Haz, cál, 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 cál. ¡Dalmado! ¡Nos vemos! ¡Cecilia! ¡Por favor, discúlpeme con este! ¡Sí, policía! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vamos allá abajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero existe un yo, cabrón! ¡Existe un yo! ¡Me calles, te veré algún día! Dios, mi amor, por favor, has manchado mi nombre, saca. Ya descansen. Si necesitan una colchoneta, me avisan para que duerma el joven que llegó. Este, bueno, de todas maneras paso mañana temprano. No, no esté listo. No, donita, tranquila, mañana le pagamos la renta. Usted también. Pero no es que de seguro ese cuate se debe haber metido algo. Pobre señora, no la deja ni respirar, güey. Ni tanto, lo que pasa es que el señor Jesús no paga su renta como los otros que la visitan. Ya. Bueno, yo se volví a una jera y todo el mundo para su casa, ¿no? Oye, ¿dónde está tu novio? Llévame para despedirme como se debe. Bueno, pero vamos, caminando. Sí, sí, yo sí me voy a pagar mi casa, yo... Así que se encarga con mis cosas, ¿ok? Vale, gracias, chao. Y tú, que disfrute mucho tu lupita, que en definitiva es lo que le guste a todos ustedes los hombres. Las bandoleras. Bye, mamito. ¿Alto, Dulo? ¿Alto, Dulo? Esther, yo... Mira, intenta descansar un poco. Mañana lo que la hermana de la dueña que resta unos cuartos aquí al lado. Por lo pronto. ¿Tiene algo para el dolor de cabeza? Sí. ¿Qué haces, despierta? Ya duérmete. Es que ya se me pasó la peda. Pues mejor, ¿no? Ay, güey, empiezo a sentir feo. La regué, ¿verdad? Y por fuera de la taza, güey, no mames. ¿Tanto la odias? Pues era muy intensa y todo lo que tú quieras, pero no aguanta nada. ¿Qué pasó con el estilo, güey? Lo peor de todo es que no me acuerdo qué fue lo que pasó. Ay, ni siquiera puedo decir que después del gusto vino el disgusto. Ay, güey, tú de verdad no agarras la onda. ¿Sabes qué mejor a lo que sigue? ¿Te tragas tu orgullo y te regresas con tu abue? ¿Que al final lo ibas a hacer? Y pues lánzate tú con Francisco a los palenques. Yo te iba a suplir por cubrirte la hueva, pero... Pues ya me tengo que quedar aquí. No exageres. Pero es que no me voy a dejar sola, ¿no entiendes? Pues entonces me voy a un hotel. Y si me habla Rocky, no le digas dónde estoy. Así es que armienta. Bueno, pues como quieras. Ay, pero deja eso, Ceci, si la que se va de aquí es Lupe. Mira, nena, yo sé que tú no sueles hablar en estos casos, ¿vale? Pero por lo menos intenta mantener la cabeza fría. Entiende, mira, entiende que ese muchacho no conoce a nadie aquí y te necesita. Mira, escucha, si quieres yo te ayudo mientras... ¡Mientras nada, güey! Ya, párale, ¿sí? Párale. Mira, bájale a ese tonito, a ese tonito protector que no te queda bien para nada. ¿Me entiendes? Y también no te trates de hacer la necesaria huevo porque yo no te necesito. Hay cosas que no tienen solución y esta es una de esas, ¿de acuerdo? Deja de estar jugando a la alcahueta que no te queda bien ya. Pero yo qué. Pero tú, 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 ¿tú qué? Tú estás dónde y con quien te convenga. Hoy estás conmigo, ayer estabas en una esquina del antro con Pablo. Y mañana, mañana lógicamente vas a estar dónde y con quien te convenga. Porque así eres tú, Esther. Tengo que decirte algo. Mira, yo puedo ser todo lo que tú quieras. Yo puedo ser la más intensa, la más clavada, la más moralista, la más mojigata, la histérica, lo que quieras. Pero eso es lo que hay. Y sin sorpresas, así soy. Pero hay una cosa, hay una palabra con la que no negocio. Y esa palabra es el respeto. Y con eso no se juega, ¿tú me entiendes? Y si la prefieres con más intensidad, con la lealtad. ¿Tú conoces? ¿Tú sabes qué significa esa palabra? No, 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 no. ¿Cómo está la reina de las sorpresas? No mejor que el rey del escapismo. ¿Y si quedaron bien los globos? No, imagínate que ni para eso sirves. Ya se reventaron absolutamente todos. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No, 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 no. Sí, estoy bien. Todo perfecto, las cosas salieron como tenían que salir, ¿no? ¿Y las chicas? Ellas están bien, tú ya sabes, ¿no? Las mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. ¿De qué te ríes? No, no, solo estaba pensando en voz alta. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Nos quedamos en el casting. No, de verdad. ¿Así es? Cancún, ¿es en serio? Pero es por un mes. Mira, mira, no importa. Por mí que dure seis meses. Entonces, ¿qué? ¿Desayunamos? Bueno, sí, bueno, sí, me parece bien. ¿A qué horas? ¿A las once? Bueno. Bueno, donde siempre. Pablo, espérate. Muchas gracias, ¿sí? Te veo luego. Chao. Ok, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Pensaba en fugarme, despertar en cualquier parte Las cosas no son igual, desé que te dejé de amar Cambiaste por un maquillaje, la niña que despreciaste Despertaste sin pensar, la mujer que te empezó a odiar Deja de rogarme que ya no le haces falta La de tu mente es la mujer que te adoraba Vente con la niña hueca de la pasarela A ver si ella te da lo que yo te di Yo no siento nada No entiendes lo que pasa, la vida aquí cambia You will cry, you will scream Suplica no volver a empezar Será eterno, seguirás sufriendo Resolvai, stop now Que tú me ha mostrado Que tú me muestras en paz ¡Suscríbete!